R&R Pinto Limitada, Avenida Chacabuco 235, San Felipe, Santa Teresa 991, Los Andes, lo mejor en vehículos en la región. Con la bendición del cielo, Carnés San Manuel, calidad, buen precio y la atención de carniceros expertos, Chacabuco 349, esquina colorada, San Felipe. La saludo, muy contento. Supermercado Carla agradece su preferencia de largos años y le retribuye con gentil atención, excelente calidad y bajos precios. Gracias por su preferencia. Restauran Los Huevitos de Santa Filomena en la Comuna de Santa María, la mejor picada del valle, un ambiente familiar con la mejor comida típica chilena y a concahuina, Los Huevitos de Santa Filomena. Tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía, que es incapaz de andar, fría, tienes el alma tan fría, hermosa pero vacía. Viajes de estudio, transporte de faenas y minería, viajes especiales y turismo. Donde quiera que vayas, encontrarás un lucero en tu camino. Transportes Lucero Internacional En este día caluroso de verano, aquí en el Valle de la Concagua, vamos a dirigirnos hacia mi espalda, en este sector de Quebrada Herrera, cerca de Granaya, donde existe un paso bastante interesante en la quebrada interna y la vamos a investigar. Hoy vamos a explorar un lugar que va a ir a las montañas, y es un buen camino para ver lo que es, vamos a intentar ver qué tipo de lugar es y qué podemos encontrar en ese lugar, que me parece bastante interesante para visitar. Estamos llegando a la formación rocosa de Piyo Piyo, que son estas piedras gigantescas que están aquí, y que vamos a visitar, investigar y conocerlas un poco más. Dos hiles de Jackers, un paredón de piedras gigantesco, es inmenso. Tienen unos, tranquilamente unos 25 metros de altura, y las piedras son muy muy grandes. Rocas, como pueden apreciar, el macizo de roca es sumamente grande, estoy subiendo por su lado de atrás, y la verdad es que espero ver bonitas vistas. Aquí me estoy asomando las piedras, que son gigantescas, ustedes pueden ver que ahí están. Piedras muy grandes, y el lecho del estero que viene por aquí. Y el valle, que se abre a la costa, y a mi espalda, ustedes pueden ver que están caballares que se los lleva al ejército, son caballos para el ejército de Chile. Aquí se los crían y se los venden a nuestro ejército de Chile. Y aquí estoy en la punta de la roca más grande de Piyo Piyo. Lindo espectáculo del valle atrás, este puta hendo. Está un poco de vértigo aquí, hay una caída grande. Son unos 30 metros diría yo. Son unos 30 metros diría, porque piensan y soft como no se los cun fle指an. Son unas 7 metros diría yo. Son los rános 일� Amaня, así es con chambios de br individuos. Nos encontramos aquí en Pillo Pillo, en la quebrada que vamos a ingresar, pero aquí estamos con unas personas que están haciendo carbón. Ese carbón que usted usa para el asadito, así se hace, porque ustedes pueden ver. Es pino, ellos la queman en hornos, y posteriormente lo sacan como están haciendo ahora. Dijo, bueno, acá se ve la leña que está ahí sin procesar, esta leña nosotros la vamos a buscar, la traemos para acá, la transportamos en los camiones, la llevamos ahí, la apilamos, después la montonamos, aquí la vamos, después la prendemos y este es el proceso, aquí está el producto, el producto. El oro negro, el carboncito. Oiga, y tiene harta salida, porque hoy en día todo el mundo hace carnecita. Eso sí. ¿Y aquí toda la familia ayuda? Sí, la mayoría, la mayoría. Ya. Llego que dos meses en la práctica. Llego que dos semanas, por fin. Aquí vemos otro sector donde se trabaja el carbón. Y ahí está, prendiendo el horno del carbón. Bueno, usted acaba de encender el horno. ¿De qué se trata este proceso? ¿Cuánto demora? Para sacar carbón. Ya. ¿Y cuánto tiempo va a tenerlo quemando ahí? Dos días. ¿Dos días? A fuego, muy lento se quema eso. Sí, lento. Ya. ¿Y se saca cuántos kilos más o menos de una hornada esa? Unos 400 kilos y anda más o menos. ¿Hace cuánto tiempo se dedica usted a esto? Como dos años. Dos años, ya. ¿De puta endo usted? De puta endo. Ya. Qué bueno, venga muy bonito aquí, ya. No. 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 ¿Cómo se ha sentido usted de la sequía? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido? ¿Está muy seco? Muy seco. ¿Sí? Muy reseco. ¿Qué cree usted que va a pasar si no llueve? No sé. ¿Difícil? Difícil. ¿Calentamiento global? Calentamiento global yo creo. Y aquí hay un horno vacío que está esperando lógicamente que se le prenda con carbón. Acá adentro ustedes pueden ver hay un espacio. Todo barro. Allá arriba donde se le prende el fuego. Y lógicamente que aquí se va quemando el carbón lentamente. La leña ahí se transforma en carbón. Aquí es donde se le prende el fuego para nuestros barbecues. Atrás dejamos a la gente del carbón. Y ya vamos a comenzar a subir aquí un caminito que sube por Piyo Piyo. Y estas pircas que están a mi espalda. Que como les he explicado yo muchas veces son precolombinas. Los animales se acopiaban en estos lugares. Y muchas veces se dejan las pircas tal cual estaban antiguamente. Este tipo de corrales fueron precolombinas. Y todavía están en uso. Es increíble como el pimiento se mantiene verde a pesar de la sequedad. El pimiento fue traído por los incas al valle central. Al valle de Aconcagua para recordar los árboles de su tierra. Comienza a visualizarse un cajón bastante interesante aquí en Piyo Piyo. Espero que tenga agüita. En épocas de buenas lluvias. Yo creo que este estero traía agüita incluso en esta época. De haber tenido un buen caudal. Pero ahora en esta sequía realmente no hay nada. En un... Normal weather. Este estero debería haber brotado agua en este momento del año. Pero ahora no trae nada. La drought en nuestro valle es muy, muy complicado. Debo admitir que el día está caluroso. Es difícil para hacer un sendero. Pero este sendero por ejemplo en meses de invierno. Es súper agradable hacerlo. El Piyo Piyo. Y aquí encontré lo que nos llama la curiosidad. Un pique minero. Vamos a entrenarnos un poquito para conocerlo y ver que hay adentro. Más quises y list육les. Meehol. Más quíto. pois al vermel Henri. Mehol es bol estirar. Meholه. Más quíto. Somos. ¡Gracias! ¡Gracias! Los sabores de Augusto Después de caminar un poco, estamos llegando a un tipo de campamento minero, como ustedes pueden ver. Vamos a ver de qué se trata aquí en Pillo Pillo. Difícil, el calor está fuerte. Tengo una sed increíble, ojalá encuentre una guada. I want to find some more. Increíble que encontramos palomas, pero silvestres. O sea, silvestraron, volvieron a sus raíces, que era vivir entre las piedras. Estas palomas viven ahí en esas piedras, hacen sus nidos, tienen sus colonias, y ya no buscan la ciudad. Y aquí nos encontramos una pequeña grúa de un pique minero. Con esto ellas descendían y subían material, aguas, y el material que iban sacando. Hacia abajo debe ser muy grande la caída. Y en este lugar donde nos estamos internando, esperamos encontrar agua. Porque hay humedad, hay una manguerita. Esperemos que salga al menos una gotita. Pero el pique es grande. Aquí la caída es muy muy grande. No vamos a poder llegar al agua. Qué frustrante, porque ahí hay un tubito y hay una pequeña vertiente. Estoy seguro que si yo consigo succionar el tubito, me saldría agua. Pero nos separa una caída de 15 metros. Y la verdad es que no me atrevo. No hay donde agarrarse. Y no quiero tener un accidente aquí solo. Tener el agua ahí a un metro y no poder tomarla. Terrible. Tengo agua de un metro y medio de ahí. Pero no puedo ir porque hay una caída de 15 metros ahí. Y no voy a probarlo. Buscar agüita en otro lugar. Por favor, observen esta piedra que encontré aquí. Miren qué diseño más hermoso. Vamos a ir hacia ese sector allá. Para descubrir el nido de las palomas. Estoy viendo mucho movimiento y quiero ver qué nidos tienen ahí. Palomas europeas que se han asilvestrado aquí en las montañas de Chile. Las palomas son aves dotadas de gran inteligencia si se les compara con otras aves. Y monógamas. Esta característica les permite un gran cuidado de sus crías. E incluso quizás una relación efectiva importante entre progenitores y descendencia. La monogamía entre las palomas, por otra parte, parece facilitar en gran medida una alta tasa reproductiva. Pese a que también, como otros animales silvestres, las palomas sufren de una gran mortandad infantil. Las crías de palomas al poco tiempo de estar listas para autosustentarse y lo suficientemente desarrolladas como para volar, son expulsadas del territorio en que anida la pareja progenitora. En este corte de piedra vi unas palomas. Son trabajos mineros que habían aquí. Y la verdad que aquí estaban las palomas. Es increíble, pero apenas voy a poner este rasgo. Hay unas cuñas, ustedes ven acá arriba, que son las que mantienen estas piedras de juntarse. Espero que sean lo suficientemente poderosas para mantenerme a mí a salvo. Pero aquí estoy viendo realmente muchas cacas de palomas. Por aquí están los nidos, se escuchan también las palomas. No sabría decirles dónde están exactamente. Y aquí miren lo que ven ustedes. ¿Qué les dije yo? La naturaleza siempre nos ayuda. Aquí hay un pichoncito. Aquí pueden ver un pichoncito de palomas. Evidentemente se encuentra un poco asustado, inquieto. Pero aquí está, mírenlo. Se levanta, tiene susto, pero ya no le va a hacer daño. Ah, le estoy diciendo un poquito de cariño. Muy estrecho el lugar y aquí haces un nidos. Aquí vamos a trepar un poco más, para ver si podemos llegar a ver las palomas por arriba. Está difícil y peligroso, así que hay que concentrarse un poco. Síganme. Si yo resbalo aquí, les prometo que la caída va a ser casi mortal. Por lo tanto, debo concentrarme y hacer las cosas bien. Y la cámara queda en segundo plano, disculpen si las tomas no son muy buenas. Pero aquí es mi vida, la que está en juego. Ya, estoy arriba de las grietas por lo menos. Hay una grieta ahí muy profunda. No, 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 no. Para que ustedes vean, si me hubiera caído, allá abajo hubiera terminado. Es corrientes, los paréntesis. Con la mano, los paréntesis, los paréntesis, los paréntesis, los paréntesis, los paréntesis. Ya cambiamos la Silicon Valley. Ya aquí es maravilloso. En la zona, el paréntesis de esa economía, el paréntesis, los paréntesis de la cantidad de acrubro. pero vale la pena descubrir cosas nuevas, como esos nidos de las palomas. Ustedes saben que las palomas son originarias de Europa y ellas se criaban en paredones y acantilados como estos. Aquí en Chile y en América y en el mundo, cuando surgieron las ciudades, ellas se urbanizaron. Pero muchos han vuelto a la naturaleza, como este grupo aquí, esta bandada que está acá en Pillo Pillo, y vuelven a vivir en las rocas de la madre tierra. ¡Gracias! Y siempre caminando por aquí uno puede encontrar sorpresas, como esta hermosa serpiente que no se observa en el camino. Bastante larga y se huyó, huyó rápidamente. Rápidamente huyó la culebra. Se me deslizó la cámara fotográfica y ese movimiento la asustó y voló, realmente voló por la quebra hacia abajo. Me impresiona la rapidez con que ellas se desplazan. Al principio no parecen tan rápidas, pero yo diría que corren casi tan rápido como un ser humano, cuando se desplazan a máxima velocidad. No sé cuánto alcanzarán a desplazarse en esa velocidad, pero en trayectos cortos son muy rápidas. Están muy rápidos y cortos, esas hermosas, y estoy sorprendido por la velocidad que se trató de correr de mí. En Chile, tenemos la suerte de no tener especies de serpientes venenosas, por lo menos no dañinas al ser humano. En Chile, tuvimos la ventaja de no tener frescas. Volvimos ya a los hornos de carbono aquí en Pillo Pillo. Y ahí me ladra una guardiana, que tiene sus cachorritos, ahí adentro tiene sus cachorritos. Niña, que me ladra, ¿eh? Tiene a sus hijos ahí. Ahí están los chiquititos. Ahí están los chiquititos. Oh, los chiquititos. Oh, los chiquititos. Ustedes pueden ver que ya el horno está quemando completamente. Son dos días que va a quemar así. Dos días para preparar el carbón. Dos días para quemar así. Y preparar el caldo. Como ven, estos son los chiquititos. Y el horno está quemando. Está quemando tranquilamente y por dos días lo hará hasta llegar a ser carbón. Ya le tapó el techito aquí, una vez que inició el fuego. Y este ya está funcionando con los respiraderos. Pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir. Pudo cambiar en un jardín. Interesante ese lugar Pingo Pingo. Hay más que explorar. Hay más que ver. La sequía se nota así. No hay agua. Y hay riachuelos que antes traían aguita. Ahí no traen nada. Ni siquiera una gota. La verdad es que eso está preocupándome bastante. La drought es muy difícil en estos días, y donde era agua, ahora no había nada, y eso me ha preocupado mucho. Esto no es una coca cola. Senderos, aquí el caballero nos va a vender una rica coca cola. Estoy imaginando lo que significa tomar este rico líquido. Con esto terminamos Senderos el día de hoy, un capítulo más, visitando los rincones del Valle de la Concagua. Muchas gracias por seguirnos, un nuevo capítulo de Senderos. Espero que disfruten y ven a visitar el Valle de la Concagua. Salud. Camila! 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 Valle! Camila! I sure have. Camila mi alma... Él amaba y la quería, él amaba, él amaba y la quería, un día, un día la vi llorando, sin saber, sin saber lo que tenía. Yo tenía, yo tenía una alegría, esa negrita diabla, cara, cara, mal, se metió un día, a la casa del otro, cara, cara, mal, que yo tenía, esa negrita diabla.